¿Y ya hablaron con su hermano a Los Ángeles? Sí, papá, la semana pasada. La semana pasada. Pero sí está muy lejos y se ha de sentir muy solo. Pero está en Estados Unidos, ya es larga distancia internacional. ¿Qué no has visto los anuncios del gordo? ¡Háblele! A su hermano hay que hablarle todos los días. ¡Háblele! ¡Háblele! Y dígale cuánto lo quiere. Con el nuevo plan Lada 100 Internacional, puedes hablar hasta 100 minutos a Estados Unidos por sólo 200 pesos al mes. Si aún no estás con nosotros, suscríbete y habla más pagando menos. Y usted también. ¡Háblele! ¡Háblele!